Hoy te invitamos amigo a gozar de vida eterna Si tú no lo haces ahora, mañana tal vez será Mirar la hora se acerca y tú no quieres aceptar Muy triste y lamentable sería mirarte llorar Decídete, decídete, las puertas abiertes están Decídete, decídete, las puertas se cerrarán Mirar la hora se acerca y tú no quieres aceptar Muy triste y lamentable sería mirarte llorar Hoy te invitamos amigo a gozar de vida eterna Si tú no lo haces ahora, mañana tal vez será Mirar la hora se acerca y tú no quieres aceptar Muy triste y lamentable sería mirarte llorar Decídete, decídete, la puertas abiertes están Decídete, decídete, la puertas se cerrarán Mirar la hora se acerca y tú no quieres aceptar Mirar la hora se acerca y tú no quieres aceptar Muy triste y lamentable sería mirarte llorar Decídete, decídete, la puertas se cerrarán Decídete, decídete, la puertas se cerrarán ¡Gloria!